Soy George Udice, soy profesor de la Universidad de Miami y bueno, yo vine acá para escuchar todas las presentaciones, darle seguimiento a los resultados de Cicultura y de las otras plataformas de información y apreciar el gran alcance que se ha logrado desde el establecimiento de estas plataformas y más interesante son los estudios que hemos escuchado ayer y hoy que han usado esas herramientas para poner en valor distintos aspectos de la cultura costarricense. Ahora creo que este tipo de trabajo tiene que llevarse a otras partes, es decir, del país, de la ciudad y seguir con ese tipo de trabajo. Muchas gracias.